Para los que me conocen, todos el patrón me dicen Pero aunque yo fui muy pobre, hoy tengo lo que yo quise Mucho dinero y poder, como los grandes lo hice Rifando mi propia vida, fue algo muy duro y difícil Y hoy que ya todo lo tengo, me estoy dando la gran vida Sin olvidar de donde vengo, le ayudo a aquel que me pida Y el que me tenga la buena, no se tuerza es mi consigna Cuando yo armo mis parrandas, nunca me falta el buen vino Lindas mujeres y amigos, acompañan mi destino Les doy gusto en lo que quieran, yo no me apego en lo mío Y el día que yo me muera, recuerden a un buen amigo No me pregunten lo que hago, porque ando con mi bandola Traigo conmigo mi escuadra, la que nunca me abandona Yo soy un hombre derecho, y soy muy claro en mis cosas Y no soporto traiciones, porque las deudas se cobran Y hoy que ya todo lo tengo, me estoy dando la gran vida Sin olvidar de donde vengo, le ayudo a aquel que me pida Y el que me tenga la buena, no se tuerza es mi consigna Cuando yo armo mis parrandas, nunca me falta el buen vino Lindas mujeres y amigos, acompañan mi destino Les doy gusto en lo que quieran, yo no me apego en lo mío Y el día que yo me muera, recuerden a un buen amigo